antes del correr del tiempo existía el cubo no conocemos su origen solo sabemos que tiene el poder de crear mundos y dotarlos de vida fue así como nació nuestra raza durante un tiempo vivimos en armonía pero como todo gran poder algunos lo querían para el bien y otros para el mal bongolby es un soldado valiente esto es lo que él hubiera querido éramos nosotros diferentes son una especie joven tienen mucho que aprender pero he visto bondad en ellos pero antes de comenzar el quiero invitarte a que le des clic aquí abajo en suscribirte y que actives las notificaciones para que youtube te informe cada vez que yo suba un nuevo vídeo y ahora sí comencemos hola amigos hoy vamos a ver la cajita feliz de y los pequeños ponis comencemos bueno amiguitos vamos a empezar viendo la caja que por este lado dice transforme juntos somos más poderosos de este lado están los pequeños ponis y los transforme y por este lado están los ponis está pinkie pie y por este lado dice descarga la aplicación para que puedan jugar y ahora sí vamos a comenzar amiguitos vamos a sacar el primer juguete empecemos vamos sacamos el primero que no salí vamos a ver wow y este cómo se llama está bien y vamos a ver qué hace dame para ver vamos a ver vamos a ver se le quita estas partes y vamos a formar una excavadora una excavadora sí vamos saquemos el segundo y este cómo se llama chateway guau y también trae vamos a formarlo vamos a quitarle y vamos a armar qué será como un escudo qué piensan ustedes es un escudo sí sí ok y vamos a sacar el tercero saca aquí nos salió guau y ese es óptimo spray y vamos a ver qué forma lo que nos trae vamos a sacarlo y se forma un avión mi nombre es óptimo spray somos organismos robóticos autónomos del planeta vamos a sacar el cuarto a ver qué nos tocó sácalo sácalo ese y este se llama jet fire y vamos a quitarle esto y que se nos va a formar un tanque un tanque guau saquemos el quinto transformer guau y este cómo se llama cómo se llama ese suaves pro pro esto es pro ajá saquemos el último que tenemos de los transformers y es grillo y aquí viene la parte que nos faltaba de pro ajá ajá y este es grillo y vamos a quitarlo y él forma un camión de basura sí amiguitos guau y eso son toda la colección de transformers que tenemos ahora nos toca la colección de los pequeños poni saquémoslos a ver ya saquemos el primero ¿qué nos tocó? guau qué lindo Florshy guau que es bellísima bellísima tiene una colita en rosa tiene unas estrellitas aquí y su cabello es rosa saquemos el peine trae un peine ¿verdad? pásame el peine y ahora se puede peinar listo y saquemos nuestro segundo poni vamos a ver ¿cuál nos tocó? vamos amiguitos guau nos tocó Pinkie Pie este es mi favorito es color rosa es mi color favorito también ¿cuál es su color favorito amiguitos? comenten aquí abajo vamos saca el peine este es en color rosa también y ahora saquemos nuestro tercer poni guau este también está bello ¿verdad? es un unicornio guau este también creo que es mi favorito no sé por cuál elegir ¿cuál es tu favorito? sacame el peine sacame el peine el peine ¿cuál es tu favorito? dime de estos tres ¿cuál es tu favorito? rarity Pinkie Pie o Froshy ¿cuál es tu favorito? Froshy ¿en serio? guau también es bello y de los Transformes ¿cuál es tu favorito? Bumblebee no ese es Optimus Pride tú eres Bumblebee guau guau que colección más hermosa ¿les gustó amiguito? si es así comenta suscríbete compartida like hasta la próxima amiguitos besitos muau